Chicas, vamos a traer magia a nuestras vidas. Empecemos sustituyendo la energía y atención que le dedicamos a pensamientos que no son constructivos, o sea, quejas, reclamos, victimizaciones y esas monaditas. Démosle un mejor uso visualizando aquello que sí queremos materializar en nuestra vida, en todas las áreas. Manifestar es crear desde la certeza, es permitirnos recibirlo porque es nuestro, es colocar nuestro enfoque en un lugar de construcción, de gratitud, de optimismo en nuestra vida. Verán lo que sucede al entrar ahí, porque de inmediato accederemos a un estado como de alegría, a un cambio de enfoque y a una actitud maravillosa estando atentas solamente a lo bonito. La fe es la materia prima de la creación. Dejemos de negarnos aquello que deseamos de corazón por no creer que sea posible o porque no lo merecemos. Claro que sí, la manifestación viene tras una gran limpieza de pensamientos como esos. Van para afuera. Recuerda, cuando pidas algo, cree que ya lo tienes, que ya ha sido concedido y siente gratitud por ello, y llegará o sucederá. No te vayas con la finta de la realidad externa, que no te importe, no manifiestes desde la carencia. Tú eres todo lo que quieres a nivel emocional y estás en abundancia. No tengas urgencia tampoco. Alíneate con tu momento presente y disponte a concretar tus sueños. Y ahora, cuéntame tú qué quieres manifestar en tu vida. Escríbete.